Buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlog. Siempre me encuentro en la cocina porque este es mi lugar favorito. Hoy es día de chicas, es domingo, día de chicas. Yo voy a plancharle el pelo a mis princesas. Como ven yo también me lo planché un poquito, me lo alací. Hoy ando este vestido, este atuendo, miren. Ando este pantaloncito y estoy usando este brazalete de los que venden mis hijas en Ipsy. Y miren este juego de cuatro brazaletes, hermoso, que me combina con mi pantaloncito. Les estaba diciendo, o les dejo el enlace en la descripción del video por si están interesadas y quieren comprar algunos brazaletes. Tienen dos disponibles de estos que ando yo. Y tienen otros también con maripositas y otros colores disponibles. Ya quedan pocos, chicas. Muchas gracias a las que han comprado. Voy a plancharle el pelo a mis princesas también, a pasarle las planchitas en el pelo así bajito. A consentirlas un poquitito, corazones, porque es día de chicas. Les cuento que estamos invitados a ir a comer rabo, donde doña Flor. Miren esto. Ay, él se combinó conmigo, ¿eh? Uy, pero yo tengo que enfocárselo como él es que anda, porque anda, miren, un muñequito. Péreme, péreme. Un churro. Un churro. De mi papi chulo. Hola, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal, Connie Palmer Blacks. Gracias por su apoyo. Veo que están comentando mucho sobre los saludos, eso viene más tarde, los saludos, así que prepárense. Pero hoy ya vamos a dar una vueltica bien rápido, vamos a ir a donde doña Flor. Ha pasado un rato ya con doña Flor y ha estado un tiempo para pasar, como dicen, quality time. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Yo traducirlo en el tiempo de calidad. Así que ya saben, nos vemos ahora y no se lo pierdan. ¡Posa linda! ¡Uy! Y todo ese monumento. Mío. ¿Qué? Ah, no, pues feo, feo monumento. Hola, chicas. Mami hacía mi pelo straight y no curly, pero porque ya estaba curly y he toda la straight part. Uy, hoy es día de chicas y estoy consintiendo a mis muchachas. Miren, le pasé la planchita, temperatura baja. Y ya ella anda contenta con su pelo liso. ¡Ay, Dios! Ok, dile a Ashley que venga, mi amor, ya, para hacérselo a ella. Ok. Miren, chicas, ya le hice el de Ashley, pero Ashley tiene un problema en el cabello que es como grasosito. Miren, ella tiene su cabello lavado desde ayer, pero siempre se le ve grasoso. Entonces, Esmeralda me dijo que le comprara este champú seco. Y ya se lo he aplicado otras veces y ya van a ver ustedes. Lo que yo hago es separarle un poco su cabellito. Agárralo aquí, mi amor. Esta parte de aquí atrás. Ajá. Y le voy echando el champú seco. Déjenme ver si puedo poner la cámara por aquí. Cierra los ojos. Y ya está. Dejame ver si puedo poner la cámara por aquí. Aquí está. Y ya 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 está. Tengo masajitos así, no se los peino todavía chicas, sino que como pequeños masajitos para que se vaya, hace más para acá también, porque las chicas ven, y al principio se ve cenizo, pero ello después coge forma, esto solo es para cabellos grasos, para cuando usted sienta su pelo que está grasoso, que se ve todo así aplastado, no me gusta porque da la sensación como que está sucio, y no está sucio, sino que así se le pone a ella, no sé por qué, ya hemos usado otro shampoo normal y como que no hallo la compostura, entonces Esmeralda me dijo, la hermana de ella, Esmeralda, cómprale un shampoo seco y prueba, entonces te parece que sí nos ha dado resultado, ya mi muñeca se ve con su pelo, y lo bueno amor es que huele también, tiene un olor bien rico, y ya ella pues se ve con su pelito como, como recién lavado de nuevo, ya cuando usted le ha dado masajes así, que ya siente que, que está bien, ahora si le pasa el peinito y miren, ya se ve, menos grasoso, a ver, me da la vuelta, ustedes ven, ya se ve hasta con más volumen, más bonito, nada de eso aplastado ahí, que parece todo lambido, miren que mi muñeca amaneció con su nariz este roja hoy día, espérenme, miren chicas, ponte serio mi amor, miren mi princesa así nació, con su naricita roja, y aquí poquito en la frente chicas, así nació mi muñeca, que entonces a veces cuando hace frío, así se le pone su naricita, miren que bonito se le ve el pelo ya, ah mamor, y saluda a las chicas, que yo no las he puesto, hoy es día de chicas, por cierto, y estamos pues primero, hoy día chicas arreglando el cabello, ¿verdad mamita? ay que linda mi muñeca, Dios me la bendiga, miren que bello ese pelo, hola chicas, welcome back to Connie Family Vlogs, si ustedes están nuevos, make sure to like and subscribe, si a ustedes hicieron eso también, tenemos otro canal que se llama Connie Meadeaga, donde mami haces ellas bonitas DIYs aquí en la casa, si tú quieres saber cómo hacer esas DIYs, cuando tú termines con este video, vete a Connie Meadeaga, en subscribe, y si tú tienes tiempo, ve uno de los videos, y para que mami no dice nada, también hay los otros dos canales, Inspiración para tu creyación, y también Sisters Bracelets, ok, gracias chicas, y 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 miren esa belleza linda miren chicas doña flor tiene decorado con un poquito de amarillo la sala a ella no le gustan muchas cosas ella es como un poco minimalista lo que le gusta son las plantas naturales aquí está su comedor y aquí pues ya está colocando la comidita miren este manjar este manjar aquí hay rabo pecado arroz ensalada miren esa boca dice alexa miren alexa ya está echando y no está esperando para la oración miren amores les voy a dar un pequeño tour aquí en las flores de doña flor que me encantan a mí estas flores de doña flor ella le encantan las plantas mis niñas dicen ella se llama flor porque le gustan las flores miren miren qué bonito esta es la entradita de su hogar y hermoso déjenme que por ejemplo que venga yo de acá entrando para que ustedes vean qué lindo miren qué bonito ella le encantan las flores mami cierra la puerta que va a meter la mosca miren esa es la banda creo y estas rosas miren qué bonitas no dice que la mayoría de las plantas que tiene aquí le nacen cada año que fueron pocas las que compró miren qué grandes avispas en esa planta miren 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 No, son varias mami Miren que rico aguacero Uy, que rico Escuchar y ver caer la lluvia Miren, cosa que casi no se disfruta En este país, o díganme ustedes Si estoy equivocada Pero uno de esto disfruta aquí En los países de uno es normal Pero aquí Ustedes No se disfruta esto Miren Saben amores que estaba platicando Yo con el chiche ahora por la mañana Que quería decorar El frente de la casa para que se viera Diferente A las demás, o sea Quiero ¿Qué les digo? Quiero, ¿cómo que dicen las dominicanas? Ay, se me pidió una palabra que dicen Pero quiero decorar El frente de la casa para otoño, chicas Yo sé que ya vamos adelantado Y también estaba platicando con otras chicas Que ya Nosotros las creadoras de contenido Pronto vamos a empezar a quitar Todo otra vez Para empezar con las ideas navideñas Acuérdense que nosotros siempre Decoramos antes Super antes Luego trabajo con una compañía También de los árboles Que hay que publicar pronto El árbol de Navidad Pero No sé Mientras lo que dure la temporada Pues Decorar un poquito Mi amor me estaba diciendo Que hasta el 21 de este mes Es que Yo no sé cuando vean este video Que fecha va a ser Pero el 21 Es que comienza Formalmente el otoño Ya en El Oye El chiche dice que entre Porque hace un perro Ya se lo voy a mostrar Un perro No, no Ven Por allá se fue Miren ese perro Uy No, no, no Me voy Me voy Uy 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 Un perro tan grande Ustedes Lo agarra de cocote A uno No Uy Chicas Uy Ese perro no tenía Tú sabes Salish Nadie estaba agarrando en él Lo dejaron Como tú sabes Ahí sentando Muy mal Oigan Pasamos por la panadería Nosotros venimos llegando Donde doña Flor Ya comimos Ya bueno Ya les mostré Y pasamos por la panadería Alguien la vez pasada Me preguntó Donde es esa panadería Mira amor A ver si le puedes tirar Una captura de pantalla A la información Porque aquí está el número De teléfono Si no me equivoco Si Ahí está el número De teléfono Mira Y me dijo que vivía Aquí en Indianapolis Y le gustaba el pan Bueno Estos quedan por la En la taquería La 46 Ahí quedan Tírele una foto Para que agarren el número Y miren Nosotros agarramos Estos panes Deliciosos Que estos son picos Dice de Nicaragua Este es pan de leche Y este otro Pues yo no sé Pero ahí hay varias clases De panes frescos Ricos Dimos esa comida Más buena de doña Flor Y vamos de salidita Ahorita Otra vez Porque hoy es día De salir Estamos aprovechando Que el chichi está aquí Día de chicas también Domingo Entonces estamos aprovechando De hacer las vuelticas Y vamos a ir ahí a Jondipo A ver las flores Y eso que les estaba diciendo Yo que quería decorar Que quería decorar Ahí en el frente Aunque ya falta poquito Pero quería decorarlo O sea puedo quitar Ya por último Esa decoración De allá enfrente Mi casa todavía Sigue de otoño aquí Miren que estaba inventando Limpiando Y que para mover Los muebles de allí Moverlos de diferente posición Lo que a mí me molesta Es esa chimenea Que tengo allí En la esquina Y yo sé que varias de ustedes Me han dicho Connie Cambia las salas Pasa la sala de allá Y para este lado Pero el problema Amor Es que Esa sala Nos costó más económica Y es para convivir No me importa Si se ensucia Si se mancha Y si todo En cambio Estos muebles Son más costosos Más delicados Y más difícil De estar limpiando Y yo no quiero estar Con el cuidado Que vengan mis nietos O mis hijas también Que estén brincando Y yo estar ahí Ay me van a dañar los muebles Aquellos No me importa Porque costó menos Y no Pero esta Pues La cuido como un poco más Entonces También tomé la medida De la sala L Ustedes la ven pequeña Allá la sala L Porque La sala Es grande El espacio Pero en sí Es bastante grandísima Y me quedará cubriendo Un poco de la chimenea No sé qué hacer A veces pienso En vender uno de los sofás Porque es que parece Que los dos Allí son muy grandes Para el área Y poner dos sillas bajitas No sé Si encuentro Quien me pague Más o menos Lo que me costó Ese sofá Sé que no lo voy a vender De lo que me costó Porque es imposible Pero más o menos Que sea considerable Pues lo vendo Y solo me quedo con uno Recuerden que esos son De la tienda Tuff Y esos muebles son costosos Costosos Son de la línea Y son de la línea Inspire Vamos a ver Qué hacemos Me pongo así A inventar Y por mientras me decido Pues así va a quedar ahí Porque también quiero Pintar ahí Repasar la pintura Ya que está sucia La pared Este Ya no vamos a ir A poder ir a Jundipo Porque ustedes ven Que están lloviendo Y las plantas Normalmente están afuera Y nos necesitamos Pues andar eligiendo Las plantas Que vamos a poner Estaba platicando Con doña Flor Este Que dice que ya están Poniendo en especial Los maceteros Por ejemplo En Atchon Pero esos especiales Son a 30 dólares Cada macetero No se sabe chicas No se sabe qué Miren mi frente Cómo anda de brillante Ay el maquillaje Que ya me hice Me ha durado Me ha durado Miren Ay chicas Yo estoy Paso tan agradecida Con la Cruz TV Que ella fue la que me dio Los tips Y los consejos De usar productos En mi cara Desde que yo uso Esos productos Que ella me dijo Chica Mi carita luce diferente Ya con un poquito De maquillaje Y rubor Mi piel se ve Muy muy diferente Que ustedes creen Familia hermosa Buenos días Día siguiente Ayer ya no les pude Seguir grabando Vamos a abrir Las cortinas Para que entre La bendición de Dios Y acomodar Esta sala de nuevo Como estaba Porque No se pudo hacer cambio ¿Cómo se encuentran El día de hoy? Pendiente Que ya vamos a hacer Los saludos Que pasa que el chiche Se está allá Este Pagando billes En la oficina Ustedes saben Como es esto Y lo estoy esperando Para hacer los saludos Mientras el chiche viene Voy a estar acomodando Esa sala Porque no hubo Ningún cambio No se pudo hacer Nada allí Entonces A poner todo Como estaba Ya limpié El otro día Que limpiamos Y yo no sé Porque ayer yo Nosotros nos la tiramos De andar en la calle Y ya no pude acomodar Pero Hoy se tiene que acomodar Porque si ya no se va A cambiar de forma Pues así dejarlo Les dije que iba a pintar Pero no he comprado La pintura Y como no sé Si voy a poder ir hoy Necesito acomodar Porque ya Allí ya Ya me tiene nerviosa A mover los muebles Otra vez para atrás Miren amor Así la dejé Como la tenía anteriormente Mi modo Es por la chimenea de esquina Pero a mí me encanta Esa chimenea Lo que pasa es que siento Que está mal ubicada O yo Tengo los muebles Incorrectos Yo quería como ponerlo De diferente forma Pero no se puede Así que así se va a quedar Ay Dios Ay chicos Es frustrante Cuando uno puede hacer Los cambios Que quiere No se vale No se vale Pero Miren el chanclar Que hay aquí ustedes Miren todo eso A limpiar A limpiar Compré un nuevo Ese gran chunchón Por hacer Tengo paquetes Creo Entonces ustedes saben Que el correo Lo serán a las 12 Nosotros teníamos cosas Y nosotros teníamos cosas que hacer Y no pudimos ir Entonces hasta hoy lunes Se envía Tomando café todavía Esperando la llamada De mi madre Y esperando al chichi Para hacer los saludos Ahorita seguimos Saben que me planché el pelo Ayer me pasé la planchita Y me puse este moñito Y como que me lo aplastó todo Bueno voy a hacer los saludos Porque el chichi tuvo algo Que ir a hacer Entonces lo voy a hacer yo Y el primer saludo Es para Margarita Dice saludos Paisana Quiere decir que es catracha Mi amor Un saludo para ti Muchísimas gracias Por todo el amor Disculpen esto Porque alguien pasó por enfrente El segundo saludo Es para Araceli Araceli Dice me encantan tus videos Muchísimas gracias Amor Un saludo para ti El siguiente saludo Es para Rocío Zamora Rocío mi fiel seguidor Rocío es una de las primeras Que me sigue Desde el canal principal Mi amor Un abrazo grande Sabes que el cariño está Ella vive aquí cerca De donde yo vivo El siguiente saludo Es para Nancy Karina Magaña Bendiciones Connie Dice amén Mi amor Un saludo para ti Muchísimas gracias Por el cariño Y el siguiente saludo Es para Elizabeth Besitos desde España Ella es hondureña Viviendo en España Un abrazo amor El otro saludo Es para Mayra Harrow O Harrow Algo así Es h-a-r-o Dice Good morning Miss Connie Happy Monday Ella lo hizo Hace seis días atrás Un abrazo Mi amor Siempre estoy viendo Tus comentarios también Muchísimas gracias Por todo el cariño Y hasta allí Creo que tenemos Seis Voy a hacer Un último No creo que tenemos cinco Voy a hacer un último Y dice Hola mi nombre es Eddie Desde Colombia Dios te bendiga Amén mi amor Bendiciones para ti Muchísimas gracias A todos Por escribir Recuerde que si quieren Un saludo No me lo escriban En los comentarios Porque se me revuelven Todo Entonces en el mensaje Que yo les dejo En la comunidad Pues allí Escríbeme Hola soy Este María Desde México Y así Yo ya sé Que te voy a enviar Un saludo Por ejemplo O del país Que usted sea En los comentarios No porque es que Se me revuelve mucho Se me juntan Demasiados comentarios Chicas Ya que tengo Los canales unidos Entonces miren Uy Miles de comentarios Y luego no los encuentro Gracias por todo el cariño Mi gente Se los agradezco Un montón No 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 Así grandote Grandote Y yo voy a ver Que me depara el destino Porque son Las 9 y 23 de la mañana Seguimos Los canales unidos Seguimos